Con un desfile por las calles de la ciudad y actividades deportivas en el Zócalo, alumnos, exalumnos y profesores conmemoraron el aniversario 58 de la fundación de la Escuela Secundaria Moisés Sáenz. Desde las 8 de la mañana los menores, que portaban globos de colores azul y blanco, recorrieron la avenida principal de la cabecera municipal con alegría y entusiasmo, encabezados por algunos miembros de la primera generación de la escuela. La marcha culminó en el Zócalo, donde se llevaron a cabo competencias de atletismo y finalizó con un encuentro deportivo en la cancha municipal de básquetbol. Me trae mucha alegría saber participar con mi escuela, porque la sigo considerando y con orgullo. Mucha gente egresada de aquí son unos grandes profesionistas que ha dado origen a estos grandes hombres nacidos en Tecuan de Galeana. ¿Qué es lo primero que llega a la mente de Óscar Otero cuando le hablan de la secundaria Moisés Sáenz? Moisés Sáenz para mí no existe. Existe el Centro Escolar Juan Caballero Ágans. ¿Hay recuerdos dentro de eso, travesuras, anécdotas? Bueno, la generación que formamos, la primera generación, no teníamos travesuras. Todos nos conducíamos con respeto hacia nuestros maestros y a nuestros compañeros. Eso. Recordamos mucho a los maestros que nos impartieron las primeras clases. Incluso no eran profesores de carrera, más que el que fue director de la primera generación, que fue el profesor Ramiro Bone Flores, que vino desde Nueva Rosita del estado de Coahuila a impartirnos sus sabios conocimientos, los cuales asimilamos con gran orgullo, con gran categoría y con gran respeto. Muy bien, muchas gracias. Francisco Lubiano, también formando parte de este desfile, integrante de la primera generación. ¿Se recuerda aquel desfile de los 50 años? Cómo no. Me gustó mucho porque en aquel entonces hubo más participación de parte de los de primera generación. Sin embargo, como que han sentido ya ahorita ese compromiso y pues del 50 a la fecha, si participábamos dos, éramos muchos. Y ahorita ya sumo cinco. Lo que quiere decir que... Y me estaba diciendo un maestro que están ahorita poniendo todo lo que pueden para que se repita lo del 50 dentro de dos años, que son los 60 años. Entonces también se pretende que todas las generaciones ustedes hagan presencia de ese desfile. ¿Qué mensaje darían ustedes como egresados de la primera generación a los actuales alumnos de esta institución? Bueno, que aprovechen el estar preparándose y que no trunquen sus estudios. Me gustaría que todos fueran egresados de carreras. Esa sería mi recomendación. Los recuerdos me trae, si quieres poner la cámara así acá al edificio. Ahí era un caserón que de principio fue la escuela Plutarco Elías Calles Primaria. Después pasó a ser parte de clubes, el Club Cima, el Club Rosa de Otoño y para fortuna de los que egresamos en 1957 nació la Escuela Secundaria Federal por Cooperación de Tecfán. Esta escuela funcionó durante un año en ese edificio. Después, el 13 de abril del siguiente año, nos fuimos a nuestra flamante escuela, que era miembro de tres escuelas que se llamaba Centro Escolar Juan Caballero Adams. La escuela secundaria con el tiempo se nombró Moisés Sáenz. Vino un director que se llamaba Bermilo, no sé su apellido, y se le puso a la escuela ya oficialmente Moisés Sáenz. ¿Qué más? Éramos estudiantes uniformados como conscriptos y las mujeres tenían el uniforme guinda azul marino y rosa según fuera el caso. El día de mañana continuamos con un ciclo de conferencias y eventos deportivos en las instalaciones de la escuela también, a partir de las ocho de la mañana. Hoy, después de esto, es la convivencia deportiva. Así es, vamos a tener algunos encuentros entre maestros, alumnos, quienes se quieran integrar también. Nos esperamos, vamos a trabajar en la cancha deportiva junto al ayuntamiento. 58 años de esta secundaria y estrenando director. Fortunadamente para mí, me tocó llegar precisamente en tiempos de festejos. Espero que de alguna manera sea el principio del preparativo ya por el 60 aniversario. Esa es la intención que tenemos en la escuela. Es un orgullo para mí ser partícipe de estos festejos y espero continuar aquí para los 60. ¿Cuál sería su mensaje para los alumnos que hoy viven este aniversario? Bueno, pues ahora sí que felicitarlos por ser parte de esta gran institución. Recordarles el esfuerzo que se realiza es por ellos. El objetivo que tenemos es que aprovechen al máximo su estancia en la escuela y estas actividades también son parte de esa formación que nosotros queremos que tengan. Estas experiencias les sirven para convivir, para desarrollar aspectos que a lo mejor en las aulas todavía no se pueden hacer, pero la intención es esa, contribuir a su formación. Mañana continuarán las actividades con conferencias en las instalaciones de la institución educativa. ¡Muchas gracias! Gracias. 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 Gracias.